Amigos de CineLínea, ¿cómo están? Los saluda su amigo Eliott Barra Scout. Estoy aquí nada más para mostrarles esta maravillosa palomera, la máquina del misterio de la película Scooby-Doo. La verdad no la había podido ver, ahora que tuve la oportunidad de ir a Cinemex de Reforma 222, la encontré. Dije, órale, qué padre está. Recordarán que hice un video donde se veía a lo lejos. Pues dije, bueno, me la voy a llevar y a ver qué tal. Y la verdad está increíble. Aquí es donde se supone que van las palomas. La verdad el diseño está súper padre. Vean el tamaño de la palomera, vean el tamaño de mi mano. Y lo mejor de todo es que miren, puede servir también como un juguete para niños. O puede servir como mucho lo vamos a hacer como para tenerla de adorno, porque la verdad está muy padre. Así como la película, a mí me gustó mucho. Me gustó bastante esta palomera. Si tienen la oportunidad de adquirirla, en verdad a mí me encantó. No sé ustedes qué opinen. Me gustaría que pusieran en comentarios si les gusta, si no les gusta, si les van a comprar. O simplemente la van a dejar pasar. Pero la verdad, vean, está padrísima. A mí me gustó. Y bueno, este fue un video rápido nada más para comentarles, enseñarles la camioneta y decir que sí, vale mucho la pena. Me despido de ustedes. Como siempre, con mucho cariño, Elias Barascow, aquí para Cine en Línea.